A un año del inicio oficial de la pandemia, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasa con nuestra salud mental? En algunas partes del mundo todavía hay una segunda ola de contagios o rebrotes y en algunos países ya se encuentran en la tercera ola. ¿Pero por qué? ¿Cómo se explica esto? ¿Será que nos estamos confiando de que ya inició el proceso de vacunación? ¿O ya nos aburrimos? ¿Acaso ya nos cansamos? Pues sí, exactamente, eso es lo que está sucediendo. En todo el mundo tuvimos que modificar nuestro estilo de vida, la manera de trabajar, nuestros planes a futuro, nuestra forma de relacionarnos con los otros, es decir, nuestra forma de vivir en general. Debimos iniciar una serie de conductas que nos obligaron a estar siempre atentos a las restricciones y modificaciones constantes por parte del gobierno, con el fin de evitar un mayor número de contagios por COVID-19, como el uso del cubrebocas, como mantener una adecuada distancia social, así como un lavado constante de manos y el uso del alcohol antibacterial para el ingreso a algunos lugares. Algunos también nos hemos sentido un tanto angustiados, estresados, con insomnio, tristes, deprimidos e incluso tal vez hemos tenido una pérdida familiar. Poco a poco también nos hemos enterado que personas cercanas a nuestro entorno e incluso en nuestro entorno han sido afectadas por el COVID-19. En octubre del 2020, muchos países reportaron un considerable incremento en la fatiga pandémica. ¿Pero qué es esto de la fatiga pandémica? La Organización Mundial de la Salud la define como la desmotivación para continuar con las conductas de protección recomendadas, la cual surge a medida que pasa el tiempo y está influenciada por emociones, experiencias y percepciones personales. La OMS señala que esta fatiga se presenta cuando disminuye el número de personas que siguen las recomendaciones, cuando disminuye el interés por mantenerse informados acerca de esta pandemia y cuando disminuye la percepción de riesgo a infectarse. Los mensajes que previamente habían sido efectivos acerca de lavarse las manos, usar cubrebocas, tener una distancia física segura con respecto al otro, hoy parecen ser menos eficaces y muchos países han identificado que se necesitan nuevos enfoques para que esta situación no se desborde. La fatiga pandémica es una respuesta natural y esperada a una crisis de salud pública prolongada, sobre todo porque la gravedad y la magnitud de la pandemia COVID-19 han requerido de la implementación de medidas extremas con un gran impacto en la vida diaria de todos e incluso en aquellas personas que todavía no han sido afectados directamente por el propio virus. Cuando inició la crisis, la mayoría de nosotros fuimos capaces de realizar los cambios a los que todo ser humano recurre para sobrevivir a una situación de estrés de corto plazo. Sin embargo, cuando estas circunstancias se prolongaron, se debieron adoptar nuevos estilos adaptativos para hacer frente a esta situación y es ahí cuando la fatiga y la desmotivación surgieron. La Organización Mundial de la Salud considera que esta falta de motivación es parte de un sistema muy complejo donde se presentan muchos factores y se relacionan entre ellos, los cuales influyen en las conductas de protección de cada uno de nosotros, en los cuales están presentes nuestras motivaciones, nuestras percepciones, así como las oportunidades de nuestro ambiente cultural, social e incluso legislativo. ¿Y todo esto por qué es importante? Es importante porque de acuerdo a la OMS, cada uno de esos factores pueden influir en las conductas de autocuidado, lo cual puede explicar por qué algunas personas sí siguen todas las reglas, otras tal vez no todas e incluso en economías donde el llamado a comercio informal es frecuente, las conductas de las personas afectadas son diversas. La Organización Mundial de la Salud también señala que al menos hay tres elementos relacionados con la motivación individual que han sido fuertemente impactados por el tiempo tan prolongado que tiene ya la pandemia. El primero tiene que ver con la percepción de la amenaza real del virus, la cual está disminuyendo a medida que las personas se acostumbran a su existencia, lo cual se observa al presentarse segundas y terceras olas de contagio y continúan los nuevos casos de COVID-19. El segundo elemento es la sensación de que hemos perdido algo a partir del confinamiento, la cual puede aumentar con el tiempo debido a que las personas realmente están experimentando consecuencias personales, sociales e incluso económicas a largo plazo, derivadas del confinamiento. En este sentido, algunas personas hacen un balance y consideran que las consecuencias de salida es muy alto y entonces siguen con las restricciones. Y por otra parte, en algunas personas surge el impulso o la necesidad de autoafirmarse y de sentirse libres, las cuales se incrementan al aumentar las restricciones en las actividades cotidianas en donde las personas sentían que por lo menos tenían un poco de control. El tercer elemento tiene que ver con que nuestra percepción de vivir en condiciones extrañas o bizarras, como lo que hemos vivido durante el último año, se vuelve normal cuando se experimentan durante un largo periodo de tiempo, por lo que la gente se acostumbra a la pandemia y a la amenaza que representa, por lo que surge el exceso de confianza. Al respecto, el psicólogo Justin Ross ve al COVID-19 como un monstruo de tres cabezas cuando se trata de salud mental. La ansiedad, la pérdida y la fatiga son los tres mayores impactos que estamos viendo en la salud mental y añade, a medida que avanza la pandemia, la salud mental es afectada y estamos viendo que la exposición prolongada a esta situación está causando diversos problemas. La ansiedad se alimenta de la incertidumbre, de sentir que estamos perdiendo el control de muchas cosas y de la amenaza de una serie de valores importantes en nuestras vidas, todo a la vez. Paul Nestat, profesor en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Universidad John Hopkins, define la fatiga pandémica como el cansancio que se puede sentir después de meses de pasar mucho tiempo extra e invertir toda nuestra energía haciendo frente a un estilo de vida donde todo gira en función de la pandemia y a las consecuencias que nos ha traído consigo. Y dice, ahora que hemos entendido que no hay un fin definitivo de la pandemia, esta fatiga pandémica está aumentando y estar agotado física y mentalmente disminuye nuestra capacidad de recuperación y aumenta los sentimientos de temor y desesperanza. Es por esto que nuestra capacidad para enfrentar la situación puede disminuir y estamos menos motivados para lidiar con estos sentimientos negativos. Así que terminamos más nerviosos, más ansiosos y más agotados. Y esta situación es una de las consecuencias más conocidas del estrés crónico, es un círculo vicioso. Tal vez estés ya cansado de los protocolos de seguridad, de haber renunciado a tus hobbies, de no asistir a bodas, cumpleaños, graduaciones e incluso funerales. Tal vez perdiste tu trabajo, algún familiar, una relación importante y también puede ser que estés cansado de tratar de hacer un buen uso del tiempo. Esto ya es mucha presión, ¿no crees? Bueno, y a todo esto, ¿hay buenas noticias? Por supuesto que sí. Hay algunas alternativas que pueden hacernos sentir mejor, poner un alto a la manera en que nos estamos sintiendo e intentar cambiar esta situación. Al respecto, la Universidad de California en Estados Unidos, en su artículo 7 pasos para reducir la fatiga pandémica, nos dicen que existen maneras saludables de afrontar esta situación y que es fundamental atender nuestras necesidades emocionales y físicas y que tal vez algunas nos pueden ayudar a sentir que tenemos un mayor control de lo que sucede en nuestra vida. Y bien, ¿cuáles son estos 7 pasos? Número 1. El autocuidado. Es fácil olvidarnos de ponernos atención, cuidarnos en general y en esta época esta situación es muy frecuente. Entonces, asegúrate de dormir lo suficiente, al menos unas 7 horas y de tener una dieta nutritiva, balanceada, así como hacer ejercicio, si no todos los días, por lo menos de 2 a 3 veces a la semana. Hay que tomar en cuenta que estamos mucho tiempo sentados últimamente. Hacer estas actividades aumentará tu energía, mejorará tu estado de ánimo y fortalecerá tu sistema inmunológico. Número 2. Limitar el tiempo para ver noticias. Digamos que está bien estar al día con la información más reciente sobre el coronavirus, pero demasiadas noticias pueden sobrecargarnos de emociones negativas y agotar nuestra energía. La Universidad de California sugiere tomar un descanso de las noticias durante uno o dos días y ver si te sientes mejor. Si consideras que esto no es para ti, entonces tal vez puedas limitar tu consumo de noticias a una vez al día, durante una hora o menos. Tú decide. Eso sí, asegúrate de elegir una fuente de información confiable con el fin de evitar las noticias falsas o fake news. Número 3. Reducir tu nivel de estrés. Sí, sí, lo sé, es difícil en estos días, pero centrarte en actividades que te hagan sentir mejor, que te calmen, que te relajen o que te brinden bienestar y alegría pueden reducir tu nivel de estrés. Por ejemplo, cocinar con tu familia, observar el atardecer, las estrellas, practicar meditación, yoga o mindfulness durante unos 15 minutos al día, jugar con tu perro, qué tal una caminata en la naturaleza o en el parque más cercano a tu casa, obviamente si esto es permitido en tu zona. O leer, dibujar, ver una película de comedia, tal vez aquella que tienes en tu lista de películas pendientes de Netflix. Número 4. Estar en contacto con los demás. Estar solo y sentirte aislado puede ser estresante, por lo que es muy importante conectarse con otros durante la pandemia. Tal vez puedes realizar alguna llamada telefónica, aunque ya casi no se usan, es una actividad muy reconfortante. Organizar videollamadas con aquella persona que se encuentra en otro lugar. Chatear un poco en las redes sociales, escribir cartas o tal vez un diario. Tomar una clase en línea. Puede ser de baile, para aprender o mejorar un idioma. Existen infinitas posibilidades e incluso algunas son gratis. En caso de que lo requieras, tal vez también puedes asistir en línea a algunos servicios religiosos. Número 5. Aceptar cómo te sientes. Acepta tus sentimientos. Las situaciones desafiantes a las que todos nos hemos enfrentado pueden despertar una mezcla de emociones y tratar de reprimir estos sentimientos, de ignorarlos. No los hará desaparecer. En cambio, si puedes, reconoce, identifica y nombra tus sentimientos. ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo te sientes? Permite que estén ahí, permítete tenerlos y solo aceptarlos. Démonos la oportunidad y demos la bienvenida a estos momentos de vulnerabilidad por los que estamos pasando. Después, vuelve a enfocar tu mente y energía en las cosas que puedes hacer para sentirte mejor. Si tus sentimientos son abrumadores e insoportables, entonces si busca ayuda, existen muchas opciones. Proteger tu salud emocional es tan importante como cuidarte físicamente, aunque lamentablemente no estemos acostumbrados. Número 6. Trata de tener un diálogo interno positivo. En ocasiones, el miedo y la ansiedad pueden hacer que nuestra mente vea el peor escenario, aunque sea poco probable que suceda. Es posible que te sientas con muchas preguntas como ¿qué pasaría si…? ¿qué tal qué…? Intenta identificar ese momento y reemplázalos con declaraciones más realistas. Por ejemplo, puedes reemplazar tus pensamientos o preocupaciones acerca del COVID-19 con las estrategias de lo que realmente estás haciendo para mantenerte bien, sin riesgos. Número 7. Crear nuevas tradiciones. Dale más alegría a tus días creando nuevas tradiciones. Que sea algo divertido. Incluso podrías decidir continuarla una vez que haya pasado la pandemia. Por ejemplo, puedes utilizar, no sé, los domingos por la noche para tu cuidado personal. ¿Qué tal una mascarilla? Prender un incienso o empezar a leer ese libro que tanto querías y que ahora está esperándote. Haz cualquier cosa que te haga sentir bien física, mental o emocionalmente. Tal vez iniciar un pasatiempo como tocar la guitarra, hacer un álbum de recortes o puede ser el itinerario de tu próximo viaje, salir a correr, etc. Para socializar, puedes convertir el viernes en tu noche Netflix de cine familiar o hacer un pícnico en línea en el patio de tu casa todos los sábados. También puedes organizar un cafecito virtual o en línea con tus amigos y probar un nuevo vino, hacer un club de lectura. Seamos creativos. Bien, lo importante aquí es saber que lo que te está sucediendo tiene un hombre, que no eres el único que lo está viviendo y que realmente existen alternativas para sentirte mejor. Recuerda que lo que sientes está bien, es completamente normal como consecuencia de lo que hemos vivido. Y seguramente ya falta menos tiempo para que podamos retomar un estilo de vida evidentemente distinto a lo que teníamos, pero que podemos enriquecer con algunas cosas de nuestra vida anterior al COVID. Seamos pacientes y bondadosos con nosotros mismos. Cuídense mucho y si piensan que este vídeo puede ser de utilidad a alguien que conocen, por favor compártanlo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.